Ya saben, dejes un like, suscríbanse, atiré la campana, se danme en Twitch Realmente quise escuchar el tema de la idea que salió Pero nada, me lo quise guardar para reaccionarlo acá en Twitch Están hablando de la pipa y no toman ni pepa Tu papi no se enorgullece al escuchar tus letras Aunque para ser buen artista no existe receta Lo malo no es que hables de droga, pero sí que mienta Traigo pimienta pa' que pique y se rasque la envidia Si quiero le parto el tabique sin dar ni una piña No lo tiran en una zanja y es por su familia Así que no me tomen de gato y no hagan que destiña Estoy pagando deudas y despejando dudas Para los topos que decía no estás a la altura Ninguna multinacional a mi rap lo censura Voy a hacer los millones solo si nadie me apura Esto es prueba y error, golpe y dolor Tengo que ganar el respeto y mantener el honor Hace tiempo me olvidé de la palabra rencor Las cosas no se echan en cara si son de corazón Y ese trapper está forreando con billet de cartón No voy a cambiar una cadena pa' fumarse un tapón Niñeri se quedó su astilla y solamente lloró Bajo contala como quiera, el barrio te descansó No vuelvas a aparecer porque no te quieren ver Yo haré la carta por la deuda de la droga de ayer Eso lo puedo entender, ni un topo de matiné No hay quien que dice que es un gángster por todo MDP 120 con el H por zonas oscuras No, me re seba el Zika, amigo La verdad es un rap Un rapero que escucho diario Sobre el tema ahí que tiene con rompe y todo Más que nada Pero fuá, me re seba su rapero Esto no es música droga pero de las duras Si en serio bancan el parche mejor que esa cura Porque ando con uno negro que ya no la duda Que ya no la duda Un par de platos y compras cortan en la casa Perro Díselo homer Están hablándome de pipa, de cuchara y vica Y todo eso lo dejé me hice adicto a la guita Me re encanta el rap argentino, la verdad Creo que tiene un estilo muy under Que no lo noto en muchos países Aunque sí en Chile Pero es como que no sé Tiene una esencia muy diferente Ahora estoy invirtiendo en carro y un par de plantitas Quiero comprar un yate rojo pa' mi madrecita Esos raperos están mintiéndome en la cara Yo soy un matón Ni letra la dejan clara por el callejón Con el Zika cabrón Hoy ando sin caño Porque sé que anda la poli buscando sicarios Desde el barrio legendario Mero mero Sonando en los lugares más turbios de los agujeros Como siempre y desde siempre Y de diciembre se hizo enero Y yo ningún día dormí Por eso sueno tan rapero Fuck the shit a tu mentira Hay muy poquitos dentro de mi liga No he visto uno tan duro sonando por las esquinas Que cuente lo que yo cuento Y el cuento no se termina Yo que demuestro con hecho lo que digo en cada rima Por el hood Nigga esto es solo por el hood Mis niggas son fieles Solo lo hacen por el hood Sika pasan una seca Ponerle manteca al bloom Pa' que me suba la nota Cuando yo le mande cumbia por el hood Nigga esto es solo por el hood Mis niggas son fieles Solo lo hacen por el hood Sika pasan una seca Ponerle manteca al bloom Pa' que me suba la nota Hasta cuando yo le mande cumbia A 120 con el H por zonas oscuras Esto no es música es droga pero de las duras Si en serio bancan el parche mejor que esa cura Porque ando con uno negro que ya no la duda A 120 con el H por zonas oscuras Esto no es música es droga pero de las duras Si en serio bancan el parche mejor que esa cura Porque ando con uno negro que ya no la duda Nos vamos acá perro Tremendo la verdad boludo Tremendo tema Tremendo tema